Se estima que en el año 2022 había 2.500 millones de adultos con sobrepeso y de ellos 890 millones eran obesos. Unas cifras sorprendentes que suponen un gran riesgo para la calidad de vida de las personas. Las enfermeras expertas en nutrición tienen mucho que decir en este tema y son una parte fundamental para evitar posibles bulos sobre alimentación. El ser humano necesita comer, dormir y excretar y las enfermeras controlamos las tres cosas. Por eso educamos nutricionalmente a los pacientes. Las enfermeras deberían poder dar una respuesta eficaz y sobre todo basada en la evidencia acerca de los múltiples bulos que hay en relación con la alimentación y desmentir toda esa serie de bulos que van corriendo de mano en mano y también olvidar esas creencias populares que tenemos antiguas porque la evidencia está sobre la mesa y eso es lo que nos tiene que ayudar a hacer una alimentación sana, saludable y sostenible. La importancia de llevar a cabo una alimentación saludable se ha puesto de manifiesto en un webinar organizado por el Instituto Superior de Formación Sanitaria, ISFOS, del Consejo General de Enfermería, con la colaboración de Interporc. Tenemos un compromiso muy serio en la formación de todas las enfermeras. En todas partes el tema de la nutrición es un ámbito muy importante para las enfermeras puesto que es una de las actividades de educación para la salud. Nos basamos en la dieta mediterránea porque la dieta mediterránea es la dieta más estudiada del mundo. Realmente es una manera de vivir y una filosofía de encauzar la alimentación en la que no entran los alimentos altamente procesados. El bienestar de los animales ha sido también otro de los temas claves de la jornada. Los expertos apuestan por la dieta mediterránea como garante de salud. Pues es fundamental el bienestar animal porque si no nos podemos encontrar con carnes que tienen peor calidad, carnes que se llaman defectuosas y es siempre consecuencia del estrés. Estrés que puede provenir de distintas fuentes, por ejemplo lo que es el manejo de los animales desde la granja hasta el matadero, es decir, el transporte. También es muy importante la temperatura a la que están y sobre todo el espacio que disponen. Gracias. 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 Gracias.